Fotos aterradoras, toca ver fotos para pasarlo mal, fotos terroríficas Y a ver, tengo que deciros de que la primera foto, esta de aquí, no da miedo Unas escaleras, que debajo de las escaleras hay una habitación secreta ¿Está ahí todo bien? Es más, a mí me parece hasta bonito tener una habitación secreta Ahí te haces una zona gaming, no te molesta nadie Tu madre te persigue con la zapatilla, te escondes debajo de las escaleras Y ahí tienes el setup, todo muy bonito La primera sencillita, pero cuidado aquí Se pone la cosa tensa Una máscara de un juguete en un váter muy antiguo El váter destrozado, ¿cómo ha llegado ahí? Compró una casa abandonada para ser renovada Y esto es lo que se encontró en el baño, pero cuidado En el baño del sótano En el baño del sótano hay una máscara de algún demonio que algún día la perdió ahí, seguramente V, no da miedo, no da miedo hasta que te lo encuentras No da miedo verlo aquí, claro, tú estás en tu casa muy a gustito con la manta Pero imagínatelo, encontrártelo esto en la vida real Ahí ya cambia la cosa, ¿eh? Número 3 Encontré una habitación espeluznante en un espacio escondido en mi nuevo hogar En su nuevo hogar encontró esta especie de trampilla La abrió, entró adentro y lo terrorífico no es la habitación, lo terrorífico es el contenido Dentro encontró unos maletines En los maletines había cartas, en algunos había hasta relojes antiguos Muy bonito Anillos, posiblemente de oro, al igual gano mucho dinero, ¿eh? Vendiendo esto Pero es que en uno de los maletines pone No lo hagas Hay cassettes Hay una cinta donde pone No, 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 no Y luego una notita que pone Sálvate a ti mismo Un rollo, no reproduzcas estos cassettes No se pueden destruir Por eso los he guardado Y la nota parece ser escrita por una persona que vio los cassettes Y antes de desaparecer dejó esta nota Sálvate a ti mismo Mi pregunta es ¿Tú te atreverías a reproducir algunos de estos cassettes? ¿Tú te atreverías a escuchar lo que contienen esas tintas? ¿Verdad que no? Yo no, yo no, yo no tendría el valor, la verdad Si eso se lo daba a un amigo y le decía Oye, ¿puedes escucharlo por mí? Gracias Y ya está Y si muere mi amigo ya sé que no tengo que verlo No, el mono El típico mono Detrás de este mono había una historia muy oscura Este mono es un juguete que se fabricó en los años 70, por ejemplo Simplemente era el juguete de un mono que parecía estar en un circo Y daba palmas Daba palmas Esa era la función Con eso se supone que te tenías que divertir Porque era un juguete Pero causaron el efecto contrario Y la verdad nunca había visto un mono de estos tan deteriorado Da muchísimo más mal rollo que uno en buen estado Y ya me estoy poniendo en situación Me imagino que son las 12 de la noche Me voy a dormir todo oscuro Y de repente escucho Acabo de comprar una casa vieja De 1913 Y está trabajando en la instalación de un patio Casi terminé de excavar Y encontré esto junto a algunos huesos dispersos ¿Qué es esto? ¿Un collar? Algo católico Según estoy leyendo por aquí No sé qué es esto Si alguien sabe lo que es esto Muy bien Se lo encontró cerca de algunos huesos ¿Qué pone aquí? Soy católico Y en caso de accidente Por favor notificar al cura Me puedo hacer una idea De que esto estaba en el patio enterrado Porque ocurrió algo con el cura Ocurrió algo con la persona católica Que llevaba esto ¿El qué? No quiero saberlo No quiero Hay preguntas que al igual Tenemos que dejarlas abiertas Sin contestación Al igual no Hay que dejarlas Recién alquilado un lugar nuevo El inquilino anterior dejó el espejo en la pared Y un secreto sucio Atención Tenemos el espejo Muy bonito el espejo Pero debajo del espejo No te puedo creer No te puedo creer Ahora voy a ir con cuidado Voy a ir con miedo Debido a que detrás del espejo Había dejado una cámara Esto da mucho mal rollo Y seguramente puede grabar la cámara A través del espejo Seguramente no Es la idea, ¿no? Si no, no tiene explicación alguna Yo la verdad no sé qué haría No sé qué pensaría Aunque la cámara tiene mucho polvo Dudo que el propio propietario Sepa de que esa cámara estaba ahí Debido al polvo que tiene Pero da mal rollo Pero también te digo No me gustaría entrar a una casa A vivir O a un hotel ¿Y en los hoteles qué? En los hoteles incluso Es más probable De que te metan una cámara Y no te enteres, ¿eh? Pero bueno Estás alquilando un sitio para vivir Te ponen una cámara Lo que faltaba Lo que faltaba Confianza 10 de 10 con el propietario, ¿eh? 7 Mi amigo acaba de comprar Una casa nueva Y me mostró Donde se encontró Al expropietario ¿Qué? ¡No! ¡No! El antiguo propietario Debajo de la alfombra Lo habían escondido Y diréis, uve Esto no es el propietario Si no me equivoco Aquí hay muchos puntos De que una persona Falleció De encima del suelo de madera Por eso tiene otro color Por eso tiene otra forma Qué mal rollo Levantar la alfombra Y de repente ver esto También puede ser Una mancha de vino De alguien que estaba bebiendo vino Se le cayó Y lo tapó con la alfombra Un clásico Pero tiene más pinta De que alguien cayó Fallecido aquí En el suelo de madera No pensé que esto Iba a ser tan terrorífico Mi hermana Se mudó a una nueva casa Y encontró esto En el sótano Qué tipo de broma De mal gusto es esta Qué tipo de broma Qué tipo de mal rollo Porque esto lo tuvo que hacer El constructor El constructor se vino arriba Y dijo Hostia, vamos a gastarle Una pequeña broma A los nuevos inquilinos Puso ahí una carita De una muñeca Pero es que la carita De la muñeca Da mal rollo Da mal rollo Es como que te está mirando Como que te está mirando El alma Como que esa mirada Te penetra Ojalá y ella me mirase así Venga, siguiente Hay una habitación En el ático Donde me acabo de mudar Estoy bastante seguro De que aquí No pasó nada bueno Abre las escaleras Subimos a la parte de arriba La típica buhardilla De una casa vieja Muy bien Sigues hacia adelante Hay una puerta Abres la puerta Hay una habitación Aquí tenemos la foto panorámica Hay una especie de cama Rollo que alguien dormía aquí Pero te digo una cosa Yo lo voy a llevar más allá Y la habitación parece Más una celda Que una habitación Donde poder descansar Augustamente Augustamente existe Yo también doy fe De que aquí De que en esta habitación No pasó nada bueno Porque más que una habitación Parece una celda Eso sí Lo reformas un poquito Y te queda un setup Ahí arriba Vamos Que no te molesta nadie Yo veo esto Y en vez de pensar Ay Dios mío Aquí encerraron a alguien Yo veo esto Y digo Madre mía Que setup más bonito Me va a quedar Seguimos Seguimos Metiendo terror Número 10 Así que mis padres Se mudaron a una casa nueva Y la encontraron En el techo De una de las habitaciones ¿El qué? Sé en qué habitación No me quedaré Atención Hostia Qué mal rollo Lo veis ¿No? Hay una especie de pintura Encima de la pintura Que esto Si no es una broma De los antiguos dueños Ya me dirás tú lo que es ¿Y qué pone V? Pone lo siguiente Estoy debajo De la cama Yo que me vaya a dormir Y lo primero que vea Es estoy debajo De la cama Le quito el canapé A la cama Y duermo en el suelo Para que no pueda ver Nada debajo Esa es mi idea Esa es mi conclusión Esa es mi life hack Aquí hay que pintar Porque esto da mal rollo ¿A quién se le ocurrió Poner esto en el techo? Estoy debajo de tu cama Eso no se hace Vale, había un trozo De cinta pintado Muy bien Quitó el trozo de cinta Y apareció Una tarjeta SIM Para el móvil El misterio está Sin descubrir ¿Quién es el valiente De que introduce Esta tarjeta SIM En un teléfono móvil? Dímelo, dímelo No, ¿qué es esto? Encontrado en el sótano En una venta inmobiliaria No te puedo creer Que existan muñecas así Si esto parece La abuela Que la han encerrado En una caja Y sigue ahí la abuela Conservándose bien ¡Qué mal rollo! ¿Alguien ha jugado Alguna vez Con este tipo de muñecos? No te puedo creer ¿Pero a quién se le ocurrió Fabricar esto? Es mi pregunta ¿Qué tipo de enfermo mental Hizo esto? ¡Qué mal rollo! Nunca debía haber abierto el ático La verdad es que sí La verdad es que esto Esto mejor cerrado Esta parte de arriba Mejor cerrarla Un carrito de bebés Esperemos que dentro No esté el bebé Esperemos que dentro No estén los huesitos ¡Guau! ¡Qué mal rollo! Porque ya si escuchas llantos Por la noche Subes arriba Y te encuentras esto El combo perfecto Para morirte Acabo de mudarme A mi nueva casa Esta no es una barbacoa De pozo profundo ¿Qué es esto? Esto no sé qué es Bueno, lo abre Unas escaleras Hacia abajo Y bueno, lo que hay aquí abajo Es un búnker Aunque estoy viendo aquí ¿Esto qué es? ¿Este qué tipo de váter Moderno es este? Un cubo y un taburete Recortado así Esto es un váter ¿Váter improvisado? Unas rosas Yo creo que aquí había alguien encerrado Yo creo que había alguien encerrado Aquí en este sótano Si algún día me compro una casa Y me encuentro algún easter egg Dentro de la casa De este calibre Me cago La vendo La vendo La pongo la vendo ¿Por qué la vendes? Ya te lo encontrarás Recientemente se mudó A un apartamento nuevo A un gabinete de almacenamiento Vale, para guardar cosas Y encontré esto ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de figura satánica es esta? ¿Qué tipo de muñeca? Estatua O lo que sea es Qué mal rollo, de verdad ¿Hasta qué punto venderías la casa? Dímelo en los comentarios ¿Hasta qué punto venderías la casa Si te encuentras esto? Yo la verdad Me está dando ya mal rollo Me están dando un poquito de escalofríos Por mucha iluminación que tenga Lo estoy pasando un poco mal Mujer de Nueva York Sintió un misterioso flujo de aire Proveniente del espejo de su baño Solo para encontrar Un apartamento escondido detrás de él ¿Qué? La chica se mete adentro Para investigar La chica es una valiente Y dentro de la parte del espejo Se encontró un apartamento Acojonante Te digo una cosa ¿Esto es la hostia? Esto de aquí está perfecto Tú imagínate que te encuentras Que tú compras un piso De 30 metros cuadrados Y luego quitas el espejo Y descubres que en verdad El piso tiene 180 metros cuadrados ¿Hay algo más bonito que eso? Acabo de ayudar a un amigo A mudarse a su nuevo apartamento Al día siguiente Encontraron 37 payasos Debajo de su porche ¿Hay alguien a quien le gustaba Coleccionar payasos? Eso sí Los coleccionaba debajo del porche ¿El por qué? No lo sé Los payasos por la noche Cobran vida ¿A lo estoy history? Puede ser Te imagínate que te levantas A las 3 de la mañana Vas al baño Ves el pasillo oscuro Y de repente ves Minipayasos Caminando por el pasillo Me el culo así El culo así Porque una vez Soñé algo parecido No es coño No Esto sí que da miedo Descubrí que la casa En la que vivíamos Tiene un búnker debajo Me las arreglé Para apretar Mi teléfono En una de las grietas De la puerta Para tomar esta foto Espelundante ¿Estos son arañas? ¿Son arañas? ¿O son grillos? ¿Qué mal rollo Si son arañas? ¿Qué mal rollo Tener esto debajo de casa? Vamos Metes la mano Y para sacar la foto La sacas llena de arañas ¿Qué mal rollo? Un amigo se mudó a una nueva casa Y este es su baño Muy bonito el baño Con cuchillas de afeitar Colocadas en la tapa ¿Qué mal rollo? ¿Quién diseña esto? Y habrá alguien que diga Uy esto Arte moderno No entiendes de arte Arte conceptual Conceptual Sí que es tu cerebro Que lo sepas Casa nueva Los propietarios anteriores Dejaron esto detrás De la cortina Del baño Del sótano Qué desgraciados Este no da tanto miedo Como los otros Pero sí que me imagino En la situación De quitar la cortinilla Y llevarte un susto Espectacular Qué desgraciados Los antiguos dueños Mi amigo compró Una casa Y encontró Algunos rayos X En una caja vieja ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué tipo de accidente Ha ocurrido aquí? ¿Qué mal rollo Ha ocurrido aquí? Así que abrimos el armario Encima de las escaleras En la casa Que acabábamos de comprar Y un muñeco Les estaba esperando Qué bonito, ¿no? Un peluche para el niño Un regalo De los antiguos propietarios Para los nuevos propietarios Yo lo veo bien Yo lo veo bonito Acabo de alquilar una casa Y viene nuestra propia sala De cuchillos Toma ya Cuchillos gratis Tú ¿Qué habían hecho aquí En esta parte de aquí Con los cuchillos? Vete tú a saber ¿Hay un bote aquí De pastillas? Posiblemente Ya a partir de aquí Empiezas a unir cabos Cuchillos Pastillas Matrix Se mudó a una casa nueva ¿Alguna idea De por qué Esto está En el patio trasero? Vale Hay como una especie De bloque de mármol Y pone Wifi Ah no, wife Esposa Vale Pensé que wifi Al igual levantabas eso Y en vez de la esposa Del antiguo propietario Había la contraseña Del wifi Bueno Se mudaron a una casa Y se encontraron El mueble Se encontraron Un armario Por detrás Lleno de recortes De revistas De muñecas Y entre las muñecas Había esto ¿Qué es esto? Qué mal rollo Claro, tú ves las muñecas Y dices Bueno, esto a alguien Al igual le puede parecer bonito Pero claro Tú ves esto de aquí Y ya ahí empieza a entrar Un poquito el mal rollo Muy bonito Y ya os digo En los sótanos Os podéis encontrar de todo En mi sótano No había nada Así fuera de lo común Entre ¿Cómo no? Pero en este sótano Por ejemplo Hay una habitación Con un Con un tutorial De cómo montar La pistola Que venía en esta caja Una granada Muy bonito Balas Precioso No 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 Mi amiga se acaba de mudar A Texas Y encontró esto en su casa ¿Qué tipo de araña es esta? Ni en un uno para uno ganas En mi vida he visto araña tan grande Mira que las arañas A ver Cuando veo una araña pequeña Pues digo Mira yo puedo Puedo controlar ese insecto Es pequeñito Soy más grande Pero me encuentro esto Y aquí ya empiezan las dudas ¿Te meterías tú con esta bestia? ¿Sí o no? Yo creo que no Se acaba de mudar de casa Y esta Estaba Sentada en la cocina En un sobre titulado Papás Dos dientes afilados Más foto No entiendo Una foto Un niño Un tanque de fondo Y dos dientes Muy bonito Lo mejor que te puedes encontrar En tu nueva casa Es esto Vamos a dejar por aquí el vídeo Si alguna vez Os habéis encontrado En vuestra casa Algo chungo Algo raro No dudes en ponerlo En los comentarios Y ya está aquí el vídeo Espero que os haya gustado Espero que hayáis sentido tensión Aunque ya sabéis Que con mis vídeos A veces sientes tensión A veces alegría A veces felicidad A veces tristeza Y lo dicho Recomendadle este vídeo A vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Nos vemos pronto No tengo otra zapa a beber No tengo otra zapa a beber No tengo otra zapa a beber